Nacer en Paloma, no me acudere la voz del vizidor Ni a mi, 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 La que ya te ha descrito madrileño, le hecha la voz de una mujer Oh, mi rito madrileño, repilando la partida Que no me acudere la voz de la mamá, y a mi, ni 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 a No me quedas tanto ni llores por mí, no vale la pena que por mi adicción me pongas así. Yo no te deseo ni un modelo, y para la vida me tienes que ir al lado, esa es granitud. Por lo que más quieras, se cae este llanto, hay que estar alegre y no me quedas tanto. ¡Vámonos, ole! ¡A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Vámonos, ole! ¡A todos, a todos, a todos.. Nos está rezando por él, con la bonita central Dejé la arena, que dice niña morena Por el que me toca tu carita de este alto hogar Dame tu desamante, que te doy la luz Y llego al fuego en la cruz de Jesús que me dices tú Francisco, alegre, corazón mío Quien te busca más sobre la arena de Redondé Y te dice niña más, que te doy la luz Quiero que te quiero, que te quiero, que te quiero Yo me corté, no me tocaba, no me olvides de esta maneguera De cada día donde busco el trigo, con tu voz de la libera Soy un hombre, de mi pasión, que te trae un lado Lleva en el bravo, un hijo alegre, no te viva Lleva en el bravo, un hijo alegre, no te viva El hombre no te viva, no te viva